y con esta alegría y sana diversión aquí seguimos muchachos decirles de qué hoy son problemas en la casa un sancudo tenía en la frente se le cayó es carrera para la casa y voy a ver qué pasa en la casa como las 9 y media lo siembra no lo siembra también solo se le cae yo soy un amigo del chuzo que se le cae a uno que es porque algo pasa en la casa y una vez sembrando normalmente de repente se me cayó el chuzo no, yo me acordé de esa historia que me contaron en ese rato en ese instante me fui yo para la casa pegás vueltas para la casa ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? ¿qué pasó de qué? no pasa nada es que me cayó el chuzo falsa alarma pero uno no se puede confiar dígale nene dígale así yo le digo que le voy a dar un hijo pero ya grande porque chiquito cuesta le va a costar más a él yo quiero ya un hijo grande ¿como de qué altura? ¿como de qué altura? es que quiere un hijo de manzano ah de manzanito porque esto mire dice este es un hijo mire me pregunté si no se cree o sea si está chiquito pero abajo hay gran macolla ¿qué es manzano? hola 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 vamos a explicar a los amigos suscriptores qué es lo que vamos a hacer ahora y yo creo que es algo que nunca habíamos hecho anteriormente se trata de algo se trata de algo de comer se trata de algo de comer se trata de algo de comer pero se trata de algo de que de que éste pues y abunda aquí en donde nosotros y que mírame bien que yo la vez pasada estaba platicando con el amigo troquero y le digo que mire amigo amigo aquí le digo porque él no conocía parece que el chilolo ni la y la mora creo mire leo si aquí nosotros los comemos la mora el chilolo el plero los los tenquique los kilites las orejas de palo de amate las orejas de palo de tecomasucho las orejas de palo de la flor de madre la flor de madre la oreja de palo de los pitos los pitos la flor de isote el llame el papa malanga bueno yo sé que hay algunos amigos de todo lo que mencionaba cosas que no las conocen no las conocen lo conocen la mayoría de los de acá pero hoy lo van a conocer o tal vez ya lo conocen y ellos tienen otro nombre porque la verdad hay personas que dicen yo nunca he comido eso por ejemplo hace poquito la amiga dina martine es pareja que ya es mi querido nunca había hecho plátano como yo lo hice con leche y canela como se llama como se llama no bien plátano o guinello el que agente en gloria gloria yo plátano hice ella compartiendo ala no hizo plátano y leche y me dice la amiga dina nunca lo había hecho pero lo hice y me quedo tan rico para que vean ella ah hizo ella también ajá ya hizo el procedimiento lo que yo había hecho o sea que usted le compartió ahí la receta entonces ahora vamos a mostrarles como se saca el llame vaya miren pues vamos a vamos a vamos a vamos a dar ayer no sé si usted maría la escuchó cuando sembró este llame la noemí si ella me dijo que hace como ocho años vaya miren hace un gallo dice que no sembró ya está viejo ya el año que se siembra se saca vaya pero noemí vea que el año pasado va que echó gran guía vea gran cojo no la llevó no sembré no guió ah si guió la secó en el verano todo lo que pasa el verano la secó hoy que volvió a llover la volvió a sacar la volvió a sacar ahí está levántelo ahí por favor el bejujito que enseña conocida que el llame está grandecito y como dije serene que el llame conforme va haciendo usted lo llama llame ay llame usted va a decir la noe llame llevaba llame ah de verdad la noe llame llevaba la noe llame llevaba ay no la noe llame llevaba porque el día iba para la casa y llevaba un llame ah conforme usted le da la tu plata así se desarrolla porque como él va creciendo ajá y quiere este quiere tierra floja tierra floja para que para que el que revuelo tiene la pileta y él le está haciendo un y donde ahí lo tiene mire y no y 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 ¡Ajá! Tiene la moestilla de... Sáquenlo y hay que hacerle más amplio. ¡Ajá! ¡Qué buena papa! Pero está rico. Fíjate el blanco. No se reprodució. ¿Mire, Rene? ¿Ah? Como no le echó abono, dije... Ah, pues. Así está el otro. ¿Quiero ver, quiero ver? El famoso llame. algún día lo vamos a comer bueno señores damas caballeros niños hemos fracasado con este llame esta misión ha sido no pero yo conozco un lugar donde hay allí si hay grandes siempre loco hombre yo aquí cerca y donde vivía mi abuela y ahí podemos ir a buscar mire mariela allí sacábamos uno nosotros que quizás le llegaba como hasta la rodilla de grande entre dos entre dos lo llevamos para la casa entre dos lo llevamos para la casa qué pasa si así lo va a golpear alrededor de él porque ya está grande yo me acuerdo que este hecho gran guía en este tiempo así es que con la pala que limpie ahí mariela quería desilusionar de un principio bien puede estar más abajo por ahí por ahí tiene una tierra ay qué rica ves que después se puede bañar ah sí y si no podemos sembrar desde unos cinco años vamos a comer por ahí sí hombre pegamos fe sí por ahí nosotros comemos nuestros hijos con nuestros nietos ajo mamoy manro salud mamoy ay mamoy qué sentido me llaman manro voy a yo manro dijen salud a manro no no tienen la tierra para allá abajo para que la volvamos a bien bien que ya esté así así si los cervales ajá por ahí uy bien por ahí oye que le le pilló pilló uy está pequeña uy oigan algo suave oigan no 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 ahí está ahí está ahí está la vertical ven en la raíz cuadrada un zapato estábamos choyando ¿por qué los gallegos no hay a la raíz cuadrada? para acá que donde vas que esta piedra no me deja no más así va es como un refrán no a raíz de mango lo 30 ya estaba contenta ahí sale uy ahí está hay donde傻 la calambrica la había agarrado ahí pero auditaba es de sembrar entonces ah pues no rápido no no está pequeño bueno con estas imágenes no no si manry una cara de decepcion por favor algo así bueno con estas imágenes que pasa que pasa no pero ya no tiene más abajo y que va a tener no ya no tienen bueno falsa alarma señores nos vemos al próximo